El titular de la Seguridad Alimentaria Mexicana, Lionel Cota, dio a conocer nuevos nombramientos en la dependencia. Dentro de estos cambios, nombró al diputado por licencia en Tabasco, Luis Roberto Salinas Falcón, para estar al frente del programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos. Además, designó a Irán Benjamín Rubio, fungirá como director de comercialización, Demetrio Rodríguez, al frente de las direcciones de asuntos jurídicos, Jesús Salvador Valencia, a cargo de la dirección de operaciones, y Julia Valeria Guzmán, al frente de la coordinación y seguimiento de órganos de gobierno. En su mensaje a los nuevos funcionarios de la Seguridad Alimentaria Mexicana, Cota Montaño le requirió agilidad y trabajo constante.